Pues hola a los que ya están conectados por acá, creo que tenemos que como 6-7 personas. Nos presentamos porque probablemente algunos de ustedes no nos conocen, somos Javi y Pepe. Javier, Pepe. Montamos esto que le dijimos podcast, que después se convirtió en un programa de YouTube y después y fuimos abandonando el formato de podcast, aunque todavía existe como podcast. Somos claro que sí, somos un programa que aborda la psicología científica basada en evidencia y la práctica terapéutica basada en evidencia. Estamos en todas las plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, en Twitter, Spotify, y bueno, tenemos cuatro temporadas haciendo programas, formato de una hora y entonces agarramos un tema Un tema y lo abordamos de forma jocosa, cómica. Entonces, jocosa, mi abuelo dice jocosa. Jocosa dice el joven de 90 años. Sí, sí pueden esperar probablemente menos formalismos que en las otras conferencias que estarán como parte del congreso. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos de la invitación nuevamente. Lo dijimos la vez pasada que nos invitaron, pero es como si sentaran al niño que estaba acostumbrado a comer en la mesa chiquita con hamburguesitas y lo traen a la mesa de los grandes. Entonces, para nosotros es un honor estar por acá. Un privilegio. Muy agradecidos. Muy contentos de estar por acá. Vi por ahí un carazoncito que nos manda Yesenia. Muchas gracias, Yesenia. Muy amable. Si andan por ahí, sí, manden una reacción o algo para que no sintamos que estamos hablando con la nada. Sí, Leo, tú sonríemos, ¿no? Por lo menos. Sí, es una sorpresita. Sí, Juan Carlos, Yesenia, buenísimo. Por ahí también están Vidal, Juan, digo Juan y todos los demás, ¿no? Que no alcanzo a ver en la pantalla. Sí, yo tampoco, porque no traje mis lentes, pero es que soy un hombre que se compró lentes, que necesita lentes, pero que no usa lentes. Ah, ¿en serio necesitas? Sí, pero soy un rebelde, un rebelde de la miopía. ¿Cómo estás, Javi? Estoy emocionado de comenzar con nuestra plática del día de hoy. Como ya les dijo el buen Leopoldo, vamos a hablar acerca de la importancia de separar al autor de su obra en la investigación. Y creo que podemos empezar por ahí, ¿no? No nos vamos a meter con el arte, no nos vamos a meter... Ah, sí, también, también. O sea, con cosas que no hacen investigación, porque si yo debo separar lo que hizo Vicente Fernández de su música, yo diría, no sé. Yo diría, por favor, güey, porque, a ver, Vicente Fernández acabó siendo un señor cochinón, ¿no? Con muy buenas rolas, entonces no me gusta sentirme culpable por consumir... Entonces, en el arte también hay que separarlos. Grabé la penca de un mag... Sí, güey, sí. Ok. Pero a ver, a mí me gustaría más bien preguntar, me gustaría que pongan manita arriba en las reacciones de Zoom. ¿Quiénes creen que debemos separar a los autores de las obras de investigación? Es decir, ¿quiénes creen que el mejor camino para entender algo es si separamos objetivamente a Albert Ellis, de lo que dijo Albert Ellis, ¿cómo se llama este señor? El canadiense que es poco tolerante. El canadiense que es poco tolerante. Me la pones difícil. Se me fue el nombre de este señor que todos están endiosando, pero bueno, ya después, Jordan Peterson. Ah, ok, claro, claro. ¿Quién creen que debemos separar a Jordan Peterson de lo que dice Jordan Peterson, que es un cuate muy mediático? Si creen que debemos separarlos, levanten la mano. Creo que la pregunta se puede formular también como, ¿deberíamos creer en lo que dice Jordan Peterson por el hecho de ser Jordan Peterson? Jordan Peterson. Yo sé que nos dice que debemos separarlos. Sería lo contrario, sí. ¿No? Este... Diego nos dice que debemos separarlos, Juan Mendoza nos dice que debemos separarlos. Ajá, que sería esto. Entonces, Jordan Peterson, por muy bien que nos caiga, si dice una tontería, vamos a señalar esa tontería. Y si nos cae muy bien, aunque diga... si dice una tontería, aunque nos caiga muy bien, pues no lo vamos a... Ahora, esa es la primera pregunta. A aceptar, ¿no? La segunda pregunta es si podemos separarlos, ¿no? Y esa, me gustaría entrarle hacia la segunda mitad de la sesión. Para empezar a entrarle al tema, a mí me gustaría recuperar, anecdóticamente, yo cuando estaba en la prepa, pues era estudiambre, ¿no? Este, no tenía lana. Y la forma en la cual empecé a ganar dinero fue vendiendo ensayos. Teníamos una materia de literatura y entonces nos dejaban leer a toda la generación un libro y de ese libro teníamos que hacer un ensayo, ¿no? Entonces tú leías La Iliada y de La Iliada tenías que hacer un ensayo sobre el valor. Y entonces, pues yo vendía a 150 pesos el ensayo y vendía más o menos... Sí, salía buena lana, güey. Vendía más o menos entre... Digo, que si tomas en cuenta el tiempo de trabajo, pues creo que está bien. Está bien de sentón. Sí, sí, sí. Y la edad, güey, ¿no? Y la edad. Tenía 17 años. Claro, claro. Sin título. Sin título, hacía sentido que salía eso. Entonces, hacía más o menos entre 10 y 15 ensayos por correo del libro. Y lo que yo hacía es, güey, me aventaba el libro y ponía como las ideas clave en una pared o en un borrador. Y decía, ok, estas son mis 20 ideas clave sobre la valentía aplicada a este libro. Y entonces, con esas ideas, digamos que las agarraba 3, 4, las unía consistentemente en un ensayo y las desarrollaba. Y habían ensayos que yo sabía. Y luego lo vendía. Y luego lo vendía. No, de hecho, lo vendía en anticipación. O sea, yo pedía que me pagaran por Adela. Sí, güey, porque si no luego tenían 10 y no regresaban. Claro, claro. Este, entonces, creaba un ensayo, otro ensayo, otro ensayo, otro ensayo. Y yo estaba muy consciente, según yo. De que estaba mal. No, no, no. Estaba bien. Era gente que no iba a acabar siendo escritor. Exactamente. Este, que ahorita que dices, me voy a desviar tantito. Hay un video de Shark Tank en el que llega una chava con un modelo de negocio vendiendo tareas. Ah, sí me acuerdo. Y los de Shark Tank te la humillan. Así funciona el sistema económico. Es un sistema económico que vive a partir de pagarle a alguien porque haga las tareas que no quieres hacer o no puedes hacer. Sí, que la discusión ahí, bueno, yo siempre me decía como, a ver, el problema no es que haga uno la tarea. El problema es si el alumno está uno aprendiendo. Y lamentablemente, el 99% de las tareas no te enseñan muchas cosas. A ver, nosotros hicimos un chingo de tareas que de las cuales no aprendimos nada. Tengo bonita letra. Y vamos sobreviviendo la vida. Si acaso. Tampoco está tan crítico, pero bueno. Regresando. Entonces, en ese ejemplo, lo que vamos a llegar es que Pepe es el autor. El autor de múltiples ensayos. ¿Qué hacías después que tenías dos ensayos? No, y la bronca no era que yo fuera el autor. La bronca era que no era el autor. Porque hace cuenta que agarraba los ensayos y tenía a mis clientes, ¿no? Y entonces, había un grupo de lacras que eran mis clientes, ¿no? Clientes de estilo B. Exacto, ¿no? Los clientes tipo B. Esos que son expertos en reprobar en el examen, que no les va muy bien en la materia. Y que cuando opinan, no opinan algo muy chido. O al menos no con mucha profundidad. Además repite lo que acaba de decir el profesor. Sí, sí, sí. O al menos más superficiales, ¿no? Y tenía un grupo selecto que eran unas transacciones más privadas. Porque les daba pena que supiera que eran de gente muy aplicada. Pero que le daba flojera hacer el ensayo. Y entonces confiaba en mí como su proveedor. Y yo les daba ensayos. A propósito, yo le empecé a dar mis mejores ensayos a los clientes tipo B, los lacras. Y a los clientes, a los alumnos destacados les daba ensayos no tan buenos. Y lo que empecé a notar es... Esto solo pasó un año con una muestra. Lo que empecé a notar es que ella, a mis mejores ensayos los calificaba con 6, 7. Evidentemente, porque venían de estas personas. O sea, quien entregaba tus mejores ensayos era el grupo lacra. Exactamente. El grupo que no debería irle bien. Y esos mejores ensayos, pues, si se llevaban un 6, un 7 de calificación. Y el otro equipo, el otro grupo de clientes, sacaba 10 con ensayos bastante pedorrones, güey. Que realmente eran los últimos que hacía, con lo que sobraba el cascajo, ¿no? Tú cobrabas igual. Yo cobraba igual. A ver, evidentemente, yo a mis 17 años probablemente tenía un criterio diferente al que tenía la maestra desarrollada después de tantos años de experiencia. Pero yo decía, güey, no puede ser. O sea, de verdad, hay un mundo, un abismo de diferencia entre este ensayo y este ensayo. Y se está sacando 10 y este 6, güey. No es posible. Por lo menos que sacaran los 2. 8, güey. Pero no puede ser que esté así, desbalanceado. Y entonces dije, aquí claramente hay un sesgo en el cual se está evaluando el ensayo. No por lo que dice, sino por quién lo está diciendo. Aquí claramente alguien no está separando al autor de la obra, ¿no? Exactamente. Y entonces dije, güey, ¿qué oportunidad le queda a esta persona que ya generó una imagen de no tener mucho que decir, de ser medio lento? ¿Qué oportunidad le queda de cambiar esa imagen? ¿Qué oportunidad le queda de que si el día de mañana tiene la mejor idea de su vida y llega el mejor conocimiento que esté disponible en la sala? ¿Qué oportunidad le queda de que eso realmente tenga eco? Y de que eso realmente tenga un impacto. Y entonces dije, güey, no puede ser que estemos en un mundo en el cual creamos y lo que creamos viene juzgado o prefiltrado para la mala de quien lo dice. Y entonces yo decía, qué tristeza que se juzgue mal a quien ha hablado mal cuando tiene algo bueno que decir. Y después me topé con un ejemplo que es completamente lo contrario. Entrándole un poco más a psicología. Tú sabes cuánto admiró Albert Ellis, ¿no? Albert Ellis, me imagino que lo conocerán muchos de ustedes, aprovechando que estamos en los modelos cognitivos. Albert Ellis fue uno de los padres simultáneos de la terapia cognitivo-conductual. De hecho, diría que fue el padre de la terapia cognitivo-conductual. Porque Beck, en el otro momento, era cognitivo y no tenía nada de conductor. Y de hecho, en ese momento, Albert Ellis también era meramente cognitivo, que después se convirtió en conductual. Albert Ellis creó la terapia racional-emotivo-conductual. Vivió en Estados Unidos, me parece que de la década de los 30 o algo así, a la primera década de los 2000. Fue un cuate sumamente famoso, encantador. Si no han podido leer directamente a Albert Ellis, por favor, leanlo. Si son mayores de edad, porque está plagado de groserías lo que él escribe. ¿Ah, sí? Sí, le vale mal. Pero es un cuate muy simpático, muy gracioso. Bueno, fue un cuate muy simpático, muy gracioso. Y el valor que yo encuentro en Albert Ellis fue, lo práctico, sin estar vinculado y sin haber nacido de la ciencia, lo que él escribe. Sí tenía este enfoque de decir, güey, la mejor forma de mejorar la vida de los seres humanos es aplicando los principios del método científico en la vida. Y empezando a tomar decisiones de manera más racional. Entonces crea la terapia cognitiva. Y esta terapia cognitiva, en un escenario que estaba completamente dominado por el psicoanálisis, en ese círculo por lo menos. De manera muy pragmática empieza a generar cambios con técnicas cognitivas. Esa fue la terapia racional emotivo. Y después le agrega lo conductual, en el cual se da cuenta de que para que la terapia realmente funcione, hay que actuarla. Y él siempre dice, güey, yo te voy a decir aquí, misa, me voy a partir la espalda cada hora porque cambies lo que tengas que cambiar. Pero de nada sirve que yo aquí me pare de manos si tú no sales a la vida y no actúas. Y entonces recupera el principio de exposición. Y sin querer, sin ser meramente conductista, aplica los principios de exposición a la terapia cognitiva. Y para mí, en ese momento, se crea la terapia cognitiva o conductual. Lo admiro mucho, me cae muy bien. Amo leerlo. Pero cuando tú lees la historia y lees Albert Ellis, en 1965, escribe un libro que se llama La homosexualidad, sus causas y su cura. Albert Ellis para ese entonces ya tenía un muy buen bagaje como sexólogo, como investigador de sexo. Ya había trabajado con este Kinsley, Kinsleyzólogo y sexólogo muy famoso. Era una persona con una voz cabrona de autoridad. Y en 1965, crea todo un libro para hablar de cómo se cura la homosexualidad, porque la homosexualidad es una enfermedad. Y no solo eso, sino que en ese momento la homosexualidad era una enfermedad, según la APA. Hasta creo que es 1970, 1976, por ahí, sale la homosexualidad de los diagnósticos de la APA. Y entonces Albert Ellis dice, bueno, no es una enfermedad, pero puede haber gente pervertida que sea homosexual. Y hasta 2001, güey, unos años antes de morir, vuelve a escribir un libro que había sido muy famoso. Y en ese libro, en esa reescritura del libro, dice, güey, la homosexualidad no es una enfermedad. Y admite hasta entonces, hasta 2001, abiertamente, que se había equivocado y que la homosexualidad no era una enfermedad. Que qué importante que incluso el autor pueda separarse de su propia obra, ¿no? Porque también hay que considerar que el autor, conforme van pasando los años y conforme va cambiando, ¿cómo se llama el fantasma de los tiempos? El safe haste, ¿no? El contexto histórico en el cual se escriben las cosas. Pues las cosas cambian. Es también como con los chistes, ¿no? Esos chistes que envejecen mal. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, porque había buenos chistes. Bueno, no, está bien, está bien que esos chistes se vayan perdiendo. Y a ver, Albert Ellis creo que lo puede hacer muy bien, porque parte de la terapia cognitiva, es decir, yo no debo ser perfecto y puedo equivocarme. No es una catástrofe, ¿no? Entonces, Albert Ellis, por eso siempre mantuvo una postura muy autocrítica. Varios, varias premisas de su misma terapia las va cambiando conforme al tiempo. Por eso la TREC no es lo mismo que la TR o la TRE, la terapia racional emotiva, porque realmente le va agregando cosas, le va cambiando cosas y le va quitando cosas conforme va evolucionando. Que creo que también aquí está un poco triste el tema de que a veces eso lo criticamos mucho. Criticamos mucho. El es que tú hace 10 años decías una cosa y ahora dices otra. Pero, pues, creo que es Foucault, ¿no? Todos evolucionamos. Creo que es Foucault, ¿no? Foucault. El que dice, güey, ¿tú crees que yo leo tantos libros para no cambiar de opinión? O sea, ¿tú crees que estoy tan pendejo como para dedicarle tantas horas a leer y quedarme con la misma opinión que tenía hace 20 años? Me ahorraba 20 años, me ahorraba centenas de horas de estar leyendo libros. Pero bueno, en ese momento, más allá de que Albert Ellis haya cambiado de opinión, si hubiéramos tomado lo que dice Albert Ellis porque lo dice Albert Ellis, estaríamos negando derechos humanos, habríamos seguido negando derechos humanos, si hubiéramos endiosado a Albert Ellis y a Albert Ellis no se equivoca y a Albert Ellis está diciendo esto, habríamos seguido negándole derechos humanos a la población homosexual. Y habríamos seguido diciéndoles que están enfermos y que quienes son ellos es resultado de una enfermedad. Que es algo que no desaparece. O sea, a la fecha lo tenemos, quizás ya no tanto con la población homosexual, pero tenemos toda la otra gama de LGBT, bueno, las personas trans, las personas queer, las personas no binarias, que también ahorita están teniendo que pelear con esos derechos, o sea, tener esos derechos. Sí, y que respeten porque los tienen. Son cosas que seguramente van a cambiar, términos como la disforia de género, ¿no? Y todo el tratamiento que le estamos dando a las personas trans, que los hemos hecho pensar durante, o que nos hemos hecho todos, nos hemos hecho pensar durante décadas y durante siglos, que son resultado de una abominación, de una enfermedad y que se han dado tratos sumamente injustos y ya han sido las voces de autoridad los que han mantenido esta característica. Entonces, o incluso creer que un fenómeno tan complejo como lo puede ser la identidad de género se puede estudiar solamente desde el enfoque que le da ese autor que escribe sobre algo, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro desde una perspectiva completamente conductual hacia el tema del género, me puedo meter en algunos problemas porque justamente no estoy metiendo en mi análisis derechos humanos, no estoy metiendo a lo mejor causas biológicas. Bueno, no sé si son causas, pero vamos a dejarlo en características biológicas que podrían tener algo que ver, ¿no? Estoy dejando de fuera muchas cosas. Entonces, ya no solo separar al autor de su obra, sino también incluir la obra de otros autores, integrarlas, siempre y cuando haya un marco teórico consistente. Sí, y aquí recuperando, poniéndonos tantito técnicos sobre la capacidad de separar o la necesidad de separar, existe algo llamado la falacia a dominem, ¿no? Que la falacia a dominem es descartar un argumento simplemente por la persona de quien viene. Yo, ayer que estábamos discutiendo, estábamos discutiendo ayer en la noche, Javi, mi novia y yo, y decía, ¿qué pasa? Su novia y yo nada más me reía. ¿Qué pasa si el día de mañana la persona que hemos tachado de ser la más estúpida se da cuenta de que hay un virus y que ese virus va a acabar con la humanidad en cinco años, ¿no? Pero como es un estúpido no lo escuchamos. Y realmente hay esta información disponible, conocimiento disponible que tendría mucho valor para la humanidad, pero decimos no escucharlo porque viene esta persona. Entonces, creamos esta sordera de taller, ¿no? Este, en el cual dejamos de escuchar nuevos pensamientos que realmente nos permitirían evolucionar. Cada uno de los autores que escriben es víctima y producto del tiempo en el cual nació y en el cual se desarrolló. Y ignorar y dejar que solamente las voces que siempre han hablado sigan hablando, no permiten que las ruedas se sigan moviendo. Este, ahora, eso por una parte, ¿no? ¿Qué tanto? Entonces decimos, ok, si hace sentido pegarle a la dominem, si hace sentido no quedarnos con las mismas voces de siempre, y si hace sentido separar al autor del conocimiento. Es decir, el validar y elevar el conocimiento por el conocimiento, ¿no? ¿Qué tanto es esto posible, Javi? O sea, ¿qué tanto es viable que separemos al autor de su obra? Sabiendo que es deseable. Es que, es lo que te iba a preguntar, porque creo que no está tan complicado hacerlo una vez que lees la obra. Una vez que analizas la obra, creo que puedes decir, lo que dijo este güey, aunque sea mi héroe, no va. O lo que dijo este güey, ojo, muchacha, o esta güeya. Lo que dijo esta persona, aunque no me agrada, dijo algo útil. Pero eso lo vas a saber hasta que analizas la obra. Entonces yo te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de yo poder acercarme a la investigación, o acercarme al conocimiento de entrada, con una alta posibilidad de toparme con algo útil? O sea, vaya, ¿cómo le hago yo para optimizar mi tiempo? A ver, creo que lo primero es, tenemos una pregunta por ahí. Vale, entonces, vamos retomando. ¿En qué estábamos? Ah, estábamos hablando de... A ver, podemos concluir que es deseable separar, en cierta medida, al autor de su obra. La cosa es si realmente podemos. Y entonces tú dices, ¿cómo hacemos para acercarnos a conocimiento? Sí, yo digo, en primera instancia, que yo no puedo separar al autor de su obra sin antes de leer la obra. O sea, yo no puedo decir qué importa y qué no importa. O sea, a priori, sino hasta después de analizar la obra. Sin embargo, hay muchas obras. O sea, hay una cantidad de conocimientos por ahí regados que yo no tengo el tiempo de analizar. Entonces, ¿cómo le hago yo para buscar en los lugares más propensos a tener información de buena calidad? Es excelente pregunta, Javi. Excelente pregunta. Lo primero es partir de... Casi parece que me preguntas. Casi parece que sabes de lo que vamos a hablar hoy. A ver, lo importante es tener un método, ¿no? Pero cuando hablamos de ciencia, la ciencia es tanto un método como una actitud de aproximación al conocimiento. Y entonces, hay diferentes o diversos recursos que podemos utilizar para poder empezar a separar la paja de la no paja. A mí me gusta mucho la escala de... El ser del no ser. El ser del no ser, ¿no? Como dirían los lacanianos. Los lacanianos. Espero que no haya ningún lacaniano hablando aquí en el encuentro. Y si sí, pues... Que separen mi comentario de mí. Y si sí, pues pobres de los que lo escuchen, ¿no? Separen lo que él diga de lo que está diciendo porque tal vez... Solo somos el mensajero. Sí. No maten al mensajero. A mí me gusta mucho la escala de Oxford, ¿no? Ok. Porque la escala de Oxford, lo que te dices, lo que va hasta arriba son los metaanálisis. Bueno, las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas pueden llevar o no metaanálisis. Ok. La revisión sistemática es... Voy a sentarme a revisar un chorro de estudios y las conclusiones a las que llegaron. Validar el método con el cual llegaron a esa conclusión. Y entonces voy a decir, ¿existe o no existe? ¿Por qué? Porque existe una amplia posibilidad de que en una sola investigación o en un solo experimento nos equivoquemos, la reguemos o que esté sesgado. Entonces, existe la revisión sistemática con o sin metaanálisis, deseablemente con metaanálisis. Que igual aquí, pequeño paréntesis, esta revisión sistemática también debe estar bien hecha. O sea, tú tienes que tomar un montón de artículos o de publicaciones y ver si se hicieron bien y si las conclusiones son correctas. Y de todos esos, más o menos sacas algo más general, algo que se pueda generalizar. Pero si tú hiciste mal este proceso, pues tu revisión sistemática, por mucho que se llame revisión sistemática, pues no sirve. Y también para eso hay guías. ¿Dónde empezar a leer y a consultar revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis? Recomendamos Cochrane. Cochrane se escribe C-O-C-H-R-A-N-E. Cochrane. Esa es una de las bases de datos y de los repositorios de artículos. De mayor calidad. De mayor calidad, al menos para conocimiento médico y psicológico. Se para un médico del psicológico, ojo ahí. Pero realmente es como de las bases de datos con mayor autoridad. ¿Por qué? Porque ellos precisamente se dedican a hacer lo que llaman Cochrane Reviews o reseñas Cochrane, en el cual son revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, pero tienen un método importante, porque incluyen, ellos a diferencia de muchos otros, un análisis sobre si existe sesgo. Uno, en la selección de los estudios que se van a revisar. Dos, si existe sesgo en la generación del informe. Es decir, de lo que estudié, a lo que estoy informando, hay alguna diferencia, hay un posible sesgo. Y hay, y corren también un análisis de posible conflicto de interés. Es decir, a la persona que me está reportando esto, le conviene estarme reportando esto y esto podría estar afectando lo que está reportando. Y entonces, ahí ya hablamos de un método sistematizado para la generación de conocimiento. Entonces, siguiendo con la escala Oxford, está hasta arriba ese nivel. Después podríamos hablar de los... Y entendí que en Cochrane incluso analizan su propio análisis, ¿cierto? Sí, y continuamente le están dando vueltas. Igual ellos se preguntan a sí mismos, ¿será que lo que yo acabo de analizar tiene algún sesgo? Exactamente, exactamente. Y no solo es yo me pregunto a mí mismo, sino que en Cochrane tengo equipos separados. Claro, sí. Que pongo a estos a revisar la tarea de estos. Es como cuando hacen un examen y se lo pasan al de al lado para que les ponga 10. Simplemente se lo pasan al de al lado para que tú no... Porque hay un sesgo, porque a ti te convendría sacar 10 ahí. Claro. Y probablemente te calificarías mal. Entonces, siguiendo con la escala de Oxford, eso está hasta arriba. Después podríamos hablar de los ensayos controlados. Después de las investigaciones o de los ensayos de cohorte. Y hasta abajo podríamos... Bueno, estudios de correlación. Y hasta abajo podríamos hablar de las opiniones de expertos. Entonces, importante. Siempre, siempre un... Una revisión sistemática o sin metaanálisis va a tener más valor que la opinión de un experto. No importa si yo soy Juan de las Pitas. No importa si yo soy Alfredo Adameo. No importa quién sea yo. Mi opinión nunca va a valer más que el conocimiento sistemáticamente generado y revisado por pares de expertos o dedicados a una materia. Y replicado. Y replicado. Entonces, eso es importante. Sí podemos empezar a separar al autor de su obra cuando sabemos que las opiniones de los expertos, vengan de quien vengan, tienen menos valor en ciertas escalas por el método con el cual fueron generados. Y tú tienes tu derecho a tener tu opinión y qué padre que la tengas y la respeto. Y como dijo Evelyn Beatriz Hall, que equivocamente atribuido a Voltaire esa frase de no estoy de acuerdo contigo, pero voy a morir defendiendo tu derecho a expresar tu opinión. Este, qué padre que tengas tu opinión, pero nunca va a valer más que la ciencia o que el conocimiento generado sistemáticamente. Este, ahora, ¿qué tanto podemos separar realmente al autor de su obra? Ahorita de lo que hemos hablado es de los valores epistémicos del conocimiento, no de los valores no epistémicos del conocimiento. Y este es un asterisco o un paréntesis que me gustaría hacer. Valores epistémicos del conocimiento o de la ciencia son aquellos internos al conocimiento en sí. Es decir, según diría Kuhn, ¿no? Hace mucho tiempo. El conocimiento o la ciencia, uno tiene que ser fecunda porque no hace cosas nuevas. Tiene que ser consistente al no contradecirse. Tiene que tener enunciados falseables. Es decir, que yo puedo fácilmente demostrar si son correctos o no son correctos con evidencia. Tienen que ser parasimoniosos. Tienen que tener la menor cantidad de palabras para explicar el fenómeno de mayor alcance posible. Explicarlo de la forma más concisa y sencilla. Exactamente. Y la teoría tiene que llevarme a las conclusiones y a su aplicabilidad. Esos, digamos, que son los valores epistémicos. Y en esos valores epistémicos, como lo acabamos de describir mediante el método, mediante la escala de Oxford o lo que ustedes quieran utilizar, sí podemos separar al autor de su obra. Pero existen los valores no epistémicos. Los valores no epistémicos van desde ¿Por qué estoy haciendo una investigación? A ¿Cómo voy a aplicar los resultados de esta investigación? Que van desde que seleccionas lo que vas a investigar. Porque al momento en que tú seleccionas algo que vas a investigar, le estás dando a tu perspectiva un valor por encima de otras cosas. Exacto. La única forma en la que podemos generar conocimiento, bueno, con el Machine Learning podemos empezar a poner entredicho eso, esa es otra conversación. Pero hasta hace dos años, tres años, todo conocimiento generado y todo aprendizaje generado por la humanidad dependía de que los humanos aprendieran. Por lo tanto, dependía de que los humanos dedicaran energía a aprender y dedicar energía y dedicar recursos a aprender. Entonces tenía un filtro de seres humanos. Que más o menos lo del Machine Learning, porque incluso se ha visto que los programas de Machine Learning llegan a replicar los propios esos de quien lo programó. Y porque de quien lo programó y de la historia de aprendizaje, porque llevamos muchos, este, muchos milenios aprendiendo como seres humanos, equivocándonos en el proceso. Y por ejemplo, también hablando de las muestras que puede analizar un programa computacional, pues, a ver, Google es algo sumamente occidental, ¿no? Entonces va a agarrar toda la perspectiva occidental, toda la información que puede encontrar en Google, que es un motor de búsqueda completamente occidental, pues va a agarrar todo eso, el sesgo occidental. Va a ser un programa, aunque sea de Machine Learning, que es una máquina que va a replicar muchos sesgos propios de la sociedad. Exactamente. Y entonces, a ver, cuando empezamos a recuperar estos valores no epistémicos, ¿por qué estoy investigando lo que estoy investigando? ¿Y para qué lo quiero usar? A ver, Copérnico, por algo investigó lo que investigó, ¿no? Heródoto, por algo investigó lo que investigó. Albert Ellis, por algo creó lo que creó, que no fue precisamente el más grande investigador, pero los investigadores psicólogos contemporáneos, por algo investigamos o investigan lo que investigan. No podemos ignorar que cada uno de los entes de generación de conocimiento, que siguen siendo seres humanos científicos, tienen una agenda personal. Y los gobiernos que dedican recursos al desarrollo de conocimiento tienen también una agenda gubernamental. Entonces, por algo se impulsó tanto la investigación en armas, en conductismo, en tiempos de guerra, porque lo que queríamos era modificar conductualmente los comportamientos de gente que íbamos a mandar a la guerra y necesitábamos cierta adherencia. O sea, es importante también creo que yo resaltar eso. El avance científico ha ido históricamente de la mano del avance militar, ¿no? O sea, mucho es que queremos aprender a destrozar a nuestro oponente de la forma más rápida y eficiente. Entonces, eso claro que es un valor que va a influir en cómo se hace la investigación. Entonces, en sí, el método científico, bueno, los métodos científicos, el proceso de creación del conocimiento, idealmente está libre de esto, ¿no? Que son los valores epistémicos que tú mencionas. Pero este proceso lo lleva a cabo un ser humano. Y ese ser humano al llevarlo a cabo ya le mete todos estos sesgos y estos intereses. ¿Y qué? ¿Y qué suceden siempre en contextos? Perdón, Javi acaba de lanzar el micrófono por la ventana. ¿Y qué suceden? ¿Suceden siempre estos sesgos en un contexto donde hay un ejercicio de poder? Y muchas veces motivados por crear nuevas formas de este ejercicio de poder. Entonces, en esa parte, en los valores no epistémicos, nos va a ser imposible separar al autor de la obra. Porque el mismo conocimiento que se genera es producto de las circunstancias históricas en las cuales fue generado. Epistémicamente, en los valores internos del conocimiento, claro que podemos decir, bueno, esto es cierto, no es cierto, es falseable, no es falseable. Y eso lo podemos hacer en el año 400 o lo podemos hacer en el año 4000. Sin embargo, el interés de lo que se quiere estudiar en cada uno de estos años es diferente. Afortunadamente, estamos en un momento en el cual empezamos a cuestionar, se empezó a crear una agenda con mucho poder, pero una agenda que busca la garantía de los derechos humanos y un poco más. Y afortunadamente, estamos en un momento en el cual la gran mayoría de los investigadores, cuando subamos esto, esto lo vamos a subir a YouTube, esto es lo que estamos grabando en este momento, y cuando lo subamos, voy a poner ahí un par de reportes. La gran mayoría de los investigadores se identifican como de izquierda. El 90% de los investigadores se identifican entre centro o izquierda. Solamente el 10% se identifica de derecha. Que la izquierda, sin querer yo fijar aquí una postura política, pero se caracteriza siempre por un cambio o la búsqueda de un cambio en el ejercicio de poder. En el ejercicio de poder. Entonces, tenemos en este momento una agenda de científicos que están generando conocimiento y que lo que están buscando es un cambio en el ejercicio de poder, por agenda propia o por agenda impuesta. Pero se está buscando eso. Y eso nos habla de que la rueda de poder, por lo menos en lo científico y en el conocimiento, suena a que está dando una vuelta. Que la gente que está motivando estas investigaciones lo va a usar para bien, ¿no? Que la gente que está detrás de Facebook y está teniendo unos avances brutales en el condicionamiento humano y en las técnicas de modificación de comportamiento. Está teniendo unos avances brutales en su aplicabilidad. Sí, lo están usando para sacarnos dinero. Sí, pero en la investigación hay por lo menos agendas que tienden a la modificación del ejercicio de poder. Y es que una cosa también creo es producir el conocimiento y otra muy diferente es cómo lo vas a usar. Exactamente. O para qué lo vas a usar. Entonces, idealmente, los métodos científicos, las formas de producir conocimiento de esta forma, por mucha agenda que haya en el proceso, si se hizo bien, te va a llevar a un conocimiento que sea con los valores que ya mencionó Pepe. Falseable, replicable, confiable, válido, o sea, todas esas cosas. Y atemporal. Eso es lo que lo hace atemporal. Y atemporal. Entonces, un conocimiento que, pase lo que pase, cambien las agendas que cambien, el dato de lo que pasa o no pasa, lo vas a tener. Ya cómo se use es otro boleto. Y cómo se usa y cómo se interprete, ¿no? Porque por eso, justamente, Cochrane tiene el filtro entre cómo seleccionamos los estudios y qué reportamos de los estudios. En nuestro último episodio, más bien en nuestro próximo episodio, que se va a publicar el 4 de mayo, el miércoles, en todas nuestras redes sociales, hablamos en psicología organizacional de lo que hicieron el Tolmayo y Henry Lanzberger en el efecto Hawthorne. Y que después, 80 años... Aunque nunca mencionamos a el Tolmayo. Aunque nunca mencionamos... Sí, parece ya el Tolmayo. En el link. Y muchos años después, lo agarra el EBS de Chicago y dice, a ver, lo que reportaron estos güeyes, sí, pero medio le exageraron. Claro. Y es importante que podamos tener la integridad de los datos para poder regresar a reinterpretarlos con las circunstancias históricas que nos permitan interpretar esos datos. Que también es lo que pasó, por ejemplo, con Zimbardo, ¿no? Famosísimo con el experimento de Stanford y las conclusiones a las que llegó y el efecto Lucifer y luego lo ven. Sí, pero recientemente... Con Zimbardo, con Milgram y la obediencia... Y se ha visto que no, que hay muchas fallas en la metodología que incluso Zimbardo creo que explícitamente les dijo qué tenían que hacer a los guardias. Entonces, como de, oye, oye viejo, tú metiste mano en tu estudio y lo que reportas, pues no está bien. Pero hay una amplia importancia en mantener el dato íntegro para que esos sesgos o esos errores que no estamos siendo capaces de ver en 2022, alguien en 2067, si es que tenemos planeta todavía, en 2067 lo lea, lo consulte y diga lo que Pepe dijo, lo que Pepe y Javi dijeron en 2022 en su programa de Claro que sí en el Congreso fue una estupidez y estaba equivocado por A, B, C y D. Ajá, sí, estaría cool. Pero es justamente el poder decir esto está equivocado porque tengo acceso a los datos, porque tengo acceso a la información de primera mano y desde entonces puedo cuestionar. Que es algo que la gente que se dedica a las tecnologías y a la información maneja súper bien la documentación de todo, documentar todo el proceso y eso es también parte de una buena investigación que tú tengas exactamente todo lo que pasó y lo más fiable posible, o sea, no decir, ay, es que yo tenía que hacer la evaluación justo cuando acabé la terapia y se me olvidó un mes y entonces mejor la meto como si lo hubiera... No, o sea, hay que ser honestos con eso, porque también eso no sirve. Y porque nos podemos equivocar en todos lados. O sea, nos podemos equivocar cuando operacionalizamos una variable. Nos podemos equivocar cuando seleccionamos una variable, cuando la operacionalizamos, es decir, que la convertimos en un tipo de evidencia o un tipo de fenómeno que no está disponible para su observación. Nos podemos equivocar cuando seleccionamos a la población. Nos podemos equivocar cuando diseñamos el experimento en el que esta población y esta variable van a estar... Cuando elegimos las herramientas de medición o cuando las diseñamos. Cuando ejecutamos, cuando medimos, cuando reportamos. Nos podemos equivocar en todos los momentos de una investigación. Por eso es importante que mantengamos íntegro... En escoger la carrera. En escoger la carrera. Este... No están equivocados. No están equivocados. Este... Probablemente cueste ganar dinero al principio, pero no están equivocados. Es buena carrera. Este... Entonces, nos podemos equivocar en todos lados. Importante documentar para que se pueda diferenciar lo que yo estoy haciendo de quien soy yo como persona. Sí. Que la idea es justamente esa. Favorecer la discusión que creo que también es algo importante que podemos tomar del proceso científico y llevarlo a otros seres de nuestra vida. O sea, que alguien... Aprender uno a criticar, ¿no? A lanzar la crítica fundamentada. No nada más en... Ay, es un idiota no le hagas caso. No, o sea, a lo mejor sí es un idiota. Pero no por eso no le vas a hacer caso. Esa es la falacia a dominem. Es un idiota pero vamos a escuchar lo que está diciendo el idiota y vamos a analizar lo que está diciendo el idiota y con estos filtros, estos criterios vamos a definir si lo que dijo no el idiota vale o no la pena. Tú decías ayer, te robó la frase, que hasta un reloj descompuesto, es decir, que no se mueve, da dos veces bien la hora en el día. De manecillas. De manecillas. Ah, no, también digital. No, si es digital, si está descompuesto probablemente no de nada, ¿no? No está en blanco en la pantalla. Pero un reloj de manecillas que no se mueve da dos veces bien la hora en el día. Entonces, inclusive la persona de quien más desconfiemos puede tener algo de verdad que aportar e inclusive la persona de quien más confiemos y a quien más endiosados tengamos puede estarse equivocando. Sí. Y aquí me gustaría llamarlo hacia el culto a la personalidad. En psicología nos ha encantado endiosar a los autores, ¿no? Y entonces Freud dijo algo y yo dijo algo. ¿No? Steven Hayes dijo algo y entonces vamos a crear una escuela alrededor de una personalidad. No de un grupo de conocimiento sino de una personalidad. Y entonces vamos a crear el psicólogo alrededor de no de lo que dijo Freud sino de Freud en sí. ¿No? Y vamos a crear lo cognitivo-conductual no alrededor de un conjunto de conocimientos científicamente generados sino de lo que Beck y él les dijeron y lo digo yo como cognitivo-conductual que de eso mismo pecamos y del mismo Skinner ¿no? Y del mismo Watson. Vamos a crear una escuela alrededor de la personalidad de esta gente y no estamos vacunados para estarlo haciendo en el presente. Ojo, en las contextuales no estamos vacunados para no estar generando todo un culto de la personalidad alrededor de quien dice lo que está diciendo. La verdadera muerte al escuelismo esa que nosotros hemos venido anunciando y promoviendo que creemos que es el futuro de la psicología necesita necesariamente que el conocimiento lo separemos de estas grandes personalidades que lo han generado. Sí, e investigadores como lo están haciendo Hayes y Hoffman que se separen de su propio marco de referencia o desde su propia postura para empezar a generar algo nuevo porque en el caso por ejemplo de Hayes con acto contextual y en el caso de Hoffman TCC pues lograron llegar a un acuerdo juntos y de repente tenemos la investigación en la terapia basada en procesos que ya no obedece a si somos contextuales o conductores vamos a enfocarnos en los procesos subyacentes al cambio y eso podría cambiar toda la psicoterapia y justamente darles amor del escuelismo pero necesitamos que haya primero autores que sean capaces de cuestionarse a sí mismos y que haya personas capaces de cuestionar a esos autores no endiosarlos y tampoco pensar que nadie va a poder dar un comentario acertado de vez en cuando. Y ya que me pusiste el centro la quiero peinar de bola diciendo que la ciencia no es el conjunto de conocimientos que ya tenemos la ciencia es el método por el cual evolucionamos y cuestionamos esos conocimientos pero es sobre todo la actitud de cuestionarlos creo que no se menciona mucho la actitud solamente se enseña la ciencia como una serie de pasos a seguir que también cambian porque va a depender de los objetos de estudio de qué es lo que quieres aprender del objeto de estudio o sea hay muchos métodos científicos nada más uno nos enseñan solamente uno y eso no ayuda tanto y ya y ya entonces estamos rompiendo la barrera del tiempo que dijimos que nosotros íbamos a hablar unilateralmente nada más yo antes de cerrar también quiero aquí mencionar el credencialismo tampoco una persona simplemente por tener credenciales por tener un postdoctorado en psicoterapia lacaniana o sea ¿sabes? y menos en México y menos en psicología a ver la verdad es que hay muchísima gente que se titula de doctorados sin tener un carajo de idea pero mucho dinero pero mucho dinero realmente las pruebas de conocimiento en psicología en la formación psicológica sobre todo en licenciatura no validan que el conocimiento se haya adquirido no validan las capacidades para generar conocimiento y para cuestionar conocimiento entonces el credencialismo en psicología más que en cualquier otra rama me atrevería a decir no aplica aquí porque no importa si eres doctorado postdoctor o lo que quieras ser te puedes equivocar hablando de las evaluaciones creo que ustedes no lo hacen pero por acá hicimos el gel una mamá del gel una mamá muy mal diseñado muy mal o sea no y además la idea es nada más que sepas un poquito de todas las corrientes exacto nos vale si funciona o no pero que sepas un poquito de todas y no hay una correlación entre saber y tener esa credencial muchas veces con esto no quiero decir abandoné la escuela no es lo que estoy en el baúl de cosas que no dije nunca dije abandoné la escuela lo que estoy diciendo es muchas veces puedes terminar un curso o algo que te va a certificar o te va a dar una credencial de conocimiento sin que el conocimiento realmente esté disponible más bien la invitación es a cuestionarte que aunque tengas ciertas credenciales te falta aprender así es a todos a todos nos falta aprender y aquí vamos a pudimos haber dicho muchas estupides el día de hoy y está padre que alguien nos las haga ver pero por lo menos las anunciamos de decir no nos crean tanto porque estamos medio wey agárrenlo con pincitas y si dijimos algo que definitivamente no es cuestionernos claro pero también aquí la importancia de hacerlo sin violencia porque tampoco es que entre científicos digan ese es un inversión destruye su no es importante nosotros por eso siempre en nuestros episodios procuramos colgar la lista de referencias que nos llevaron a forjar el criterio que estamos exponiendo en el programa porque reconocemos como Cochrane lo hace que nos podemos estar equivocando en el informe y en la interpretación de lo que leímos y que puede que no sea la mejor evidencia la mejor lista por más que intentamos y realmente intentamos que sea la mejor lista de referencias y realmente nos cuestionamos y realmente hemos descolgado y nos hemos desdicho en el programa pero puede que estemos equivocados como todos nos podemos equivocar entonces estamos rompiendo la barrera de las 10 de la mañana tiempo que dijimos que estaríamos unilateralmente hablando y entonces me gustaría Leo este si podamos ir dando el micrófono a ver si hay alguna pregunta o algún cuestionamiento por ahí o algún comentario este claro que si de hecho hay un comentario de Vidal Carrera justamente yo estaba pensando si te rompí la zona porque en serio se veían muy inspirados pero muy interesante lo que estaban diciendo pero lo que dijo Vidal Carrera nos comenta bajo esa lógica que tan adecuado sería llevar a cabo una validez de cueceo para un instrumento ya que en ese caso se buscará el experto por quienes estaríamos creyendo en una familia sí a ver lo que pasa es que no me atrevería a decir sí o no creo que hay tintes a ver el cueceo entra una vez que ya se pasó todo el método psicométrico es decir yo ya pasé ciertos ciertos eventos que deberían de permitirme que por lo menos lo que estoy proponiendo ya tenga una validez y una consistencia y entonces el juez con la historia y el conocimiento que tiene de investigaciones anteriores puede decirme y ayudarme a validar sobre todo los valores epistémicos de lo que estoy intentando investigar ¿es el juez la única voz de la experiencia? no si lo que estoy diciendo y la evidencia que yo tengo contradice lo que está diciendo el juez entonces probablemente no seleccionamos al mejor juez posible y dos aún si fue el mejor juez se puede equivocar que a ver también lo mencionabas es a lo mejor el último nivel de la evidencia pero sigue siendo evidencia o sea si sigue valiendo aquí yo más bien lo pondría en términos probabilísticos una persona experta es más probable que te diga algo que es cierto que es verdadero pero solamente eso es probable no es un hecho que por tener el título lo va a hacer entonces hay que escucharlo si hay que buscarlo es lo que le decía Pepe a lo mejor en lugar de preguntarle yo a 100 mexicanos cualquiera voy con los 100 que tienen títulos carreras estudios en eso y es más probable que me guíen a la dirección correcta el error brutal sería desarrollar algo solamente partiendo del jueceo realmente lo que tenemos que hacer es entender al jueceo como un método complementario o como una herramienta complementaria del método psicométrico buenísimo alguna otra pregunta por ahí Leo equipo foro gracias gracias Vidal por tu pregunta en el caso de los comentarios no me parece que haya otra pregunta no han comentado muchas cosas de los chicos no sé si alguien quiere tomar el micrófono y decirles algo a sus compañeros declarar que sí si tú estás ahí tú tienes que aplaudir los veo muy apagados yo creo que tenía razón que algunos compañeros estaban tomando la camisa en este momento ya deberían de ir por la concha y el café la investigación dice que alguien nos escucha desde la regadera no no es cierto bueno no sé bueno si no hubiera más preguntas si hay alguna pregunta levanten la mano y daremos el micrófono si no hay más preguntas pues igual las conclusiones es sí creo que debemos separar el autor de la obra las limitaciones pues todas las que mencionamos ya nos aventamos 45 minutos hablando de eso ajá este y no creo que eso es la invitación a que siempre vean con ojos críticos lo que se está diciendo sin importar quién lo está diciendo la invitación a que siempre vean nuestro podcast también se publica todos los miércoles en todas nuestras redes sociales estamos Instagram YouTube Facebook Spotify Twitter Twitter TikTok y palomas mensajeras y palomas mensajeras entonces este si no hay más preguntas Leo no nos queda más que agradecerte mucho este agradecer la invitación al al encuentro y saben que cuentan con nosotros para lo que se venga hacia adelante al contrario es para nosotros un verdadero placer tenerlos aquí las decisiones que se hagan de este encuentro tengan por sentado que los vamos a invitar la siguiente edición y a los a los compañeros que nos acompañan y más tarde sí tú también a los compañeros que nos acompañan para que la abundancia tenemos más eventos ya sea de manera presencial entonces les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para ver qué son los eventos que se están realizando muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima bye bye y